¡Dios mío! ¡Dios mío! Quiero... Mira... Se miran mis dulces Tengo 18 Y agarra 5 cada día, creo Otro modo clásico Otro modo clásico ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 30 de estos yo tengo 85 necesito 130 30 paletas yo tengo 70, 80 necesito 120 no digo 130 no digo 100 humanito 100 van a dar 12 24 más 12 sería 32 sonito un chorro más chorro se me habrá gastado los 8 los 12 digo no manches no no ¡Gracias! 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 Y... y... dos. Miren, dos. No, no viene nadie. Llega la llave. Lo muevo. Cane se ha roto. ¡Más! Arrancamos. Enjamos. ¡Gracias! Vale. ¡Mira! ¡Mira, en gira! No, 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 no... ¡É, du. Gracias. 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 Posclasificatorias en el oído. No tengo tantas posclasificatorias. En el ouvido, Guardians de los canales. Tenlo você já da... ...no...no, Game. 3.15 2.07 52 74 Ahorita voy a salir voy a salir por 40 Ahorita voy a salir Gracias. En ég er kitt. Hvað var á með kveðinn? Þið svo er hana út af hann. Gracias. ¿Dónde? 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 ¿Señó a mucha gente? Gracias. Á hún er það, hún er fél�t að verði það í búin. Ég er, í að kæða er já með það. En hún er í enn ég hún það. Það er hún fá þá hún fórumið og hún er hún. Nei, ég hún er kælum. Ég er hún er okkar um hún hjá gang. Ég er dæsins að verða ég það. Þetta er hún verða á mikið þeim. Ég er hún, ég er hún brought þeim að gyntum. Ég er að hún er hún. Það er hún um, ég hef. Gracias. En ég er það leikum við hann. Oh, danke y todo el reglado, gracias por el equipo de Dios y al fin de esta septiembre. Algo mande, ¿sú el lícito ese gran hogar? Gracias. Allí, hún er að sé. Lítið að kjör, hvað ertu gos? Semri, hvað ertu gos? Það var saman. Nei, nei, nei. Nú, að það til að það er. En fin, ¡túr! Núevo, sén por sén tókum fílma a ti. Núevo, sén por sén tókum fílma a ti. Gracias. ¿Y mi compañía? ¿Y mi compañía? ¿Oskar? ¿Noskyrta? Tal vez es un dios en este juego. ¿Esta es la hermana? ¿Esta es la name? ¿Esta es la alegría? ¿Esta es la alegría? ¿Esta es la alegría? ¿Y siquiera? Si, ¿es que me está? ¿Esta es la alegría? ¿Qué es eso? Me morí, no manches. ¡Nero! Yo, yo también. Yo tenía una pared de hielo, no sé por qué no la puse. Y tenía una botellina, no manches. No perdí puntos, está bueno. ¿Qué quieres? ¿Acumula tres almas? Yo no quiero más clases. Garena, ¿quieres jugar? No quiero. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere jugar? ¿Cuánto lleva el Steam? Que no estoy cansado. Treinta y tres minutos. Lo voy a hacer uno de los tres. Ayer, ayer en la noche, juegué un juego. Y vi a un enemigo. ¡Ayer en la noche! ¿Nero? ¿Qué he hecho? ¿Qué me decían de nuevo? Qué crack soy. ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack 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 soy! ¡Hebele, hebele, hebele! ¡Hebele! ¡Hebele, hebele! Me gusta centrar. No, me gusta más. Graciela. ¿Qué es esto? No, es de graciela. y y porque si estamos separados vamos a morir porque vamos a hacer un 2 contra 1 y aquí hay 1, 2, 3, 4 6 hay 2, 3 equipos, no hay como 8 personas porque están tan bajas no caigas en este hangue por favor, ya te viste no suena no suena a ver ay no tengo manera a ver a 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 o a 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!